Mercadito Virtual, te invitamos a conocer a las emprendedoras de la comuna que pertenecen al programa Mujeres Jefas de Hogar. Buenos días, mi nombre es Silvia Contreras, yo hago trabajos manuales, más que nada mi arte es tejidos en crochet, bordados en cinta. Estoy ahora con un tema de haciendo bolsos con material reciclable, jeans. Todo lo que es jeans lo hago, carteras, bolsos, mochilas. Hasta ahora esto es lo que he estado haciendo, de todas maneras voy sacando ideas nuevas, ningún bolso queda de la misma forma, todos son diferentes y con respecto a mis tejidos también. Lo que pasa es que yo siempre he cosido de fenilla. Yo comencé trabajando en una fábrica en Santiago, ahí me enseñaron a poder manejar una máquina y me gustó lo que era la costura, la confección. También hice un curso de confección, modelaje, que trabajé en una empresa grande, me mandaron hacer ese curso. También tengo, soy modelista. Y desde ahí que hago todo tipo de confecciones. Empecé con confecciones de vestidos de gala, corsés, vestidos de guasa. Y así fui perfeccionándome cada vez, pero ya este tema ya lo tengo hace muchos años. Y después el tema del tejido de a poquito me fue gustando porque lo halle bonito, es algo creativo, también es algo relajante. Para mí lo tomé al principio como un tema de relajo porque ayuda mucho a dispersarse cuando uno tiene ciertos problemas en la vida. Y me empezó a gustar mucho y empecé a hacer cositas chicas. He ido, y de a poco he ido haciendo tejidos que me han quedado, a la gente les gusta. He hecho desde posabazo hasta cubre camas al crochet. Pero es un tema, lo empecé como un hobby, como un tema de relajo, de terapia y ahora estoy haciéndolo para la venta. Creo que no lo crochet como un tema de poder ayudarme monetariamente y como la situación económica en estos últimos años ha sido compleja. Lo estoy tomando como una ayuda económica para reforzar mis ingresos. Me puede contactar a mi teléfono que es en 990-680912 en Facebook. Solamente tengo Facebook, no tengo ningún otro tipo de red social. Y a través del programa que estoy participando ahora, que también es una gran ayuda, una gran ventana para poder darme a conocer del programa de mujer, mujer jefa de hogar, que eso es una ventana importante, ya que uno no tiene ese conocimiento tecnológico y es la ventana para poder hacerse conocida y que los productos de uno salgan, sean vistos y a la persona que le guste pueda mandarlo a hacer. Se hace a lo que la gente quiere, a la medida que quiere, los colores. Eso es al gusto de cada persona. Gracias. 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 Gracias.